Hola creativos y creativas de papel, yo soy Alberto Alonso y el día de hoy quiero compartir contigo como elaboramos esta piñata de changuito, así es que si quieres ver como lo hacemos suscríbete a nuestro canal y sigue viendo este video Y para comenzar a elaborar nuestra piñata de changuito vamos a necesitar esta plantilla te la vamos a dejar en la descripción del video, te vamos a dejar un link donde tu puedes descargar directamente la imagen, la puedes mandar a imprimir la puedes armar como rompecabezas, recortar y esta es la que nos va a servir para dibujar, para calcar y para decorar nuestra piñata de changuito Si es primera vez que visitas nuestro canal te invitamos a suscribirte, a regalarnos un like a dejarnos un comentario y si es posible apoyarnos compartiendo este video en todos los grupos de Facebook, vamos a hacer todo lo posible por compartir con ustedes más diseños y si tienes alguno en especial nos puedes dejar en la cajita de comentarios que piñata es la que te gustaría que nosotros compartiéramos en nuestro canal Y bueno ya una vez que tenemos recortada nuestra silueta, nuestra plantilla vamos a recortar dos tapas de cartón que sean completamente iguales para que se nos sea muchísimo más fácil ensamblarlas En esta ocasión las estamos reforzando con unas reglitas del mismo cartón para darle un poquito más de firmeza, estos parches que les ponemos depende del cartón que estés utilizando, si es un cartón completamente firme no es necesario que se los pongas pero si llega a tener algún doblez como los que tenemos, los que estamos utilizando ahorita es importante que los refuerces con unos parches vamos a colocarle un poquito de pegamento, puedes utilizar silicón frío o caliente o resistol vamos a ayudarnos con un pedazo de cartón curgado y una vez que terminamos de armar nuestra silueta así es como nos tiene que quedar una vez que ya tenemos armada nuestra estructura de piñata vamos a reforzarla con una vuelta de papel periódico con engrudo la vamos a empapelar y eso es importante que lo hagamos para que nuestra piñata sea completamente firme para que sea un poquito más resistente, para que aguante la cantidad de dulces que las personas deseen ponerle y una vez que ya secó nuestra piñata vamos a colocarle la rafia le haremos tres orificios por la parte de enfrente, le haremos tres orificios por la parte de atrás y en la parte de arriba le haremos un orificio justo en medio que es donde va a salir nuestra cuerda vamos a utilizar nuestra rafia, puedes utilizar cuerda, le vamos a dar la vuelta y una vez que ya le pusimos la cuerda nuestra piñata está lista para decorarse y para comenzar a decorar nuestra piñata vamos a necesitar un pliego de papel crepe color café claro puedes utilizar el color de tu preferencia, como la mayoría de los changuitos son cafecitos pues vamos a utilizar café claro, con la ayuda de nuestro engrudo duro que es el engrudo que utilizamos para decorar vamos a darle un brochazo en el contorno de nuestra estructura de piñata y vamos a empezar a pegarle el papel crepe en todo el contorno esta técnica de plisado es muy fácil, es una de las más sencillas si tienes alguna duda puedes visitar nuestro canal de Piñata TV donde tenemos un video tutorial donde decoramos los contornos de nuestras piñatas y explicamos de una forma más clara cómo es que decoramos los contornos de nuestras piñatas no olvides que si deseas apoyar al canal es importante que te suscribas que me regales un like y que si es posible puedas compartir este video en todos los grupos de Facebook pasaremos entonces a decorar los frentes de nuestra piñata y para eso vamos a utilizar el mismo tono de papel crepe lo único que vamos a hacer va a ser unos cortes con un picado muy 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 finito te recomiendo que lo puedas hacer lo más finito posible y ya una vez que tengamos listo nuestro papel picado vamos a darle una capa de engrudo a la base de nuestra piñata y vamos a empezar a decorar de forma lineal y progresiva el frente de nuestra piñata aquí es importante que tratemos de hacerlo lo más parajito posible para que en el resultado se vea la diferencia entre una piñata bien decorada y una piñata así media media rara entonces aquí es importante ponerle atención a lo lineal de nuestro papel crepe a ir subiendo de forma gradual y al final lo único que vamos a hacer es que vamos a recortar el exceso de nuestra de nuestra de nuestro papel crepe así es como tenemos que terminar nuestra piñata aquí al finalizar podemos ayudarnos con un poquito de pegamento podemos utilizar el mismo engrudo también podemos ayudarnos a detallar con un poquito de silicón y pues ya para finalizar lo único que hacemos es quitarle los excesos a nuestras piñatas detallamos con unos toques extras de silicón para evitar que estos pelitos queden volando y así es como tiene que quedar de parejito y de lisito nuestro decorado es importante que tengamos un poquito de práctica y un poquito de buen ojo para lograr que quede lo más plisado posible con la ayuda de nuestra plantilla vamos a empezar a detallar nuestra piñata esto es un paso muy fácil lo único que vamos a necesitar es una base de cartulina color cremita y lo que vamos a hacer con nuestra plantilla es de que vamos a calcar la carita de este changuito sobre nuestra cartulina y eso va a hacer que al momento de recortar vamos a seguir la línea calcada y va a quedar exactamente igual a la figura original este paso de dibujar y de calcar hay muchos compañeritos que prefieren hacerlo a mano alzada si tienes algún poco de experiencia si tienes un poco de experiencia dibujando puedes realizarlo a mano alzada yo lo que recomiendo por cuestión de tiempo es que traten de ahorrarse lo más posible el tiempo y que lo hagan calcado definitivamente es una de las técnicas en la que te va a quedar exactamente igual a la figura original y vamos a tener como que menos margen de error ya una vez que tenemos recortada cada una de las piezas de nuestra decoración de la carita del changuito lo único que vamos a hacer es que con la ayuda de pegamento vamos a pegar cada una de las partes en el lugar que le corresponde este diseño en especial no tiene tanta decoración no tiene tanto detalle es un diseño muy sencillo es muy bonito y lo único que hacemos ya para finalizar es que con un pedazo de papel lustre vamos a recortar un óvalo del tamaño del ojo y vamos a colocarlo en la parte que le corresponde así como el ojo vamos a recortar también el detalle de la boca en esta ocasión lo que yo hice fue recortar la boquita, doblarla por la mitad y vamos a utilizar como base la plantilla siempre es importante utilizar plantilla para que nuestras calcas y nuestra decoración quede lo más original posible lo más parecido posible a la figura que nos están pidiendo y ya una vez que tenemos listas las piezas lo único que hacemos es colocarle un poquito de pegamento y pegarlas en la posición correcta aquí es importante que siempre respetemos la posición original para que nuestra piñata quede lo más, lo más bonita posible y ya como últimos detalles le agregaremos a nuestros ojitos unos destellos para darle un poquito más de luz a la mirada de Changuito y vamos a agregarle también un flequito hecho de papel crepe en la parte de arriba se la pegamos con un poquito de silicón y ese va a ser el último detalle que vamos a agregarle a nuestra piñata de Changuito y es así como nos tiene que quedar finalizada nuestra piñata de Changuito es un diseño de lo más fáciles de hacer es un diseño muy bonito puedes intentarlo y si deseas compartirnos tus resultados puedes buscarnos en Facebook como Piñata TV te puedes unir a nuestro grupo de Piñata TV no olvides regalarnos un like dejarnos algún comentario o alguna sugerencia en la parte de abajo no olvides que yo soy Alberto Alonso y esto es Piñata TV